...queológica, incluso en un sitio de ingresa. Lo más curioso es que nace la agua de aquí. Como ustedes ven, es roca, la agua no aparece de ninguna parte. Bueno, vean que el prado, ahora viene de arriba, y ahora viene de algunos ríos, también algunos ríos suelos que dejan pasar la agua por las noches, y ahora viene el prado de aquí a prado, y aquí nace debajo de la prada prácticamente. No es ningún río, no es ningún río, porque ahí abajo ya desaparece también. Lo curioso es este. Aproximese un poquito de la... Vamos ahí todo, ¿no? No importa. No, 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 que se quita el agua, se quita el agua. 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 Se quita,